Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 No, no... Es tan absurdo Culpa de al mundo De los problemas que inventamos Ir construyendo al hacer reprochar Y lo que no es significar Que rectifiquen los demás No, el papel de mar Que no puede durar Dime solo Que te pierdes Que ya no hay más tramas No lo sepas dar No, no No lo sepas dar 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 No lo sepas dar